Saludos buscadores del misterio y gracias por asistir a granmisterio.org Veréis, hoy vamos a hablar de algo muy raro que ha detectado una inteligencia artificial en Ceres, en el planeta enano Ceres. Parece que ahora los métodos para la búsqueda extraterrestre se están actualizando y ya no es el ojo humano el que ve si hay estructuras artificiales o si hay indicios de una civilización pasada en nuestro sistema solar. Ahora son las máquinas las que ponen sus circuitos como ojos para detectar estas cosas. Antes de empezar os debo anunciar que del día 1 al 11 de julio tenemos un viaje a Guatemala y Honduras. Un viaje espectacular donde vamos a dar conferencias, vamos a ir por la selva buscando ruinas antiguas de templos mayas, vamos a hacer también ceremonias con chamanes que nos van a contar todos sus secretos y vamos a estar esos 11 días todos juntos disfrutando del misterio. Si os queréis apuntar tenéis que reservar plaza y lo tenéis los métodos de contacto en la descripción de este vídeo. Es toda una oportunidad porque de verdad que son viajes mágicos muy cuidados y son viajes de autor donde vais a estar con nosotros y vais a disfrutar del misterio. Bueno, dicho esto vamos a empezar con este programa. Veréis, parece ser que el SETI, aquel programa para la búsqueda de vida inteligente en el espacio, ha estado utilizando un software muy avanzado que tiene una serie de módulos que funcionan como neuronas artificiales para crear inteligencia artificial y analizar las fotografías de muchas sondas que llegan a la Tierra. Esta inteligencia, como os digo, analiza miles de imágenes, por ejemplo, de la sonda Dawn que se acercó a Ceres, luego hablaremos de Ceres, y busca píxel a píxel patrones que formen algo artificial. Y realmente lo que ha encontrado hace poco en Ceres ha abierto un enorme debate. ¿Acaban los ordenadores de descubrir una estructura de una civilización extraterrestre totalmente real? ¿Que se ha escapado al ojo humano? Esto lo veremos después. Primero vamos a hablar de Ceres, ya que el descubrimiento viene de ahí. Ceres es uno de los muchos planetas enanos que se encuentran en nuestro sistema solar. Es decir, la tabla de los planetas que siempre hemos estudiado de niños en el colegio tiene muchos otros planetas, pero al ser catalogados como planetas enanos, están en otro rango y no aparecen, ya os digo, en las escuelas. Si tú estudias el mapa del sistema solar al completo, vas a encontrarte con decenas de otros planetas que son pequeños, pero que están ahí. Ceres lo encontraríamos entre Marte y Júpiter, un planeta enano que tiene muchos misterios, descubierto en 1801 por Giuseppe Pazzi. Además, tiene unos 945 kilómetros de diámetro y su manto estaría formado completamente por hielo. Y este es un punto clave, porque cuando la sonda Dawn de la NASA se acercó a Ceres el 6 de marzo de 2015 y fotografió toda su superficie, lo que descubrió fue un enorme brillo, sobre todo un punto en el centro de Ceres que brillaba como si tuviera luz propia. El misterio de Ceres, bueno, causó un revuelo, porque muchos veían en esas fotografías una ciudad de una civilización extraterrestre. Al igual que desde el espacio se ve el contorno de muchos países iluminados por las grandes ciudades, se creía que esto era una gran ciudad. Pero gracias a la sonda Dawn se descubrió que no eran luces de una civilización, sino hielo que estaba siendo reflejado por la luz del sol y que por eso brillaba. Al menos esa fue la última explicación, la explicación oficial, aunque no se está del todo seguro en estos tiempos. Vete tú a saber si es algo para tapar otra cosa. Pero bueno, vamos a suponer que todo eso es hielo. Lo que ha pasado aquí es que en ese punto, que fue llamado el famoso cráter o Cator, en ese punto la inteligencia artificial del SETI, que ha estado observando todos los alrededores de Ceres, ha encontrado un cuadrado dentro de un círculo que está dentro de un triángulo. Ni más ni menos. Esto, visualmente, la IA ha reconocido que se trata de un patrón artificial que necesariamente debe haber sido construido por algo o alguien. Claro, esto es como que activan la inteligencia artificial, va haciendo su proceso hasta que salta la alarma. Encontramos coincidencias y esto es lo que ha parecido. Se hizo un estudio cuando se descubrió esto y colocaron a 163 personas que no tenían estudios de astronomía y les dijeron qué es lo que veían ahí. Y todos dijeron que veían un cuadrado muy perfecto. Pero ninguno vio un triángulo. Solo lo vio la inteligencia artificial. Este triángulo, después de mostrarlo nuevamente a estas 163 personas, entonces su cerebro observó que era efectivamente, que había un triángulo ahí oculto. Pero con esto nos quieren enseñar la idea de que necesitamos que alguien nos enseñe a ver y la matemática que está detrás de la inteligencia artificial de estos módulos neuronales computacionales es lo que nos ha enseñado a ver. Ese patrón que el ojo humano. O que el cerebro humano, en muchas ocasiones, no puede observar. Claro, son 163 personas. Pero si tú colocases una estadística de 2.000 personas, alguien vería ese triángulo. Estamos intentando decir que la inteligencia artificial se adelanta a nosotros. Ahora bien, ¿qué es lo que ha pasado con esto? ¿Qué han dicho los astrónomos, la ciencia? ¿Por qué han encontrado algo que no debería estar ahí? Pues sencillamente, y no os perdáis la explicación, porque dicen que sí, efectivamente, la IA ha encontrado algo que parece artificial, pero no puede serlo. Eso es lo que han dicho. Dicen, no puede serlo, debe ser un juego de sombras. Así que tenemos que perfeccionar la inteligencia artificial, pero nos ha demostrado que puede ver más que el ojo humano. Y claro, ¿cómo nos comemos esto? Esta explicación. Intentan utilizar inteligencia artificial para encontrar cosas raras, y cuando las encuentran dicen que no, que son sombras. ¿A qué estamos jugando? Hay que decir que son dos entidades independientes. El SETI está probando esto, y quien lo ha analizado ha sido varias personas de la Universidad de Cádiz, aquí en España. Claro, están interpretando lo que el SETI está arrojando, pero no sabemos realmente las intenciones del SETI. Claro, ellos dicen que buscan seres extraterrestres, civilizaciones inteligentes, pero cuando encuentran algo raro, pasan página y continúan. Bueno, yo siempre he pensado que el SETI es una tapadera, que ya conoce la NASA y otras instituciones gubernamentales, la existencia de seres extraterrestres, y están haciendo el paripé. Están dándole al pueblo la falsa ilusión de que seguimos buscando. Pero es que ya no he encontrado. Están reteniendo el tema. Y no sabemos por qué. En fin, cosas interesantes con las que nos quedamos en este programa. Ese cuadrado que está dentro de un triángulo, y el círculo dentro del cuadrado, podría ser realmente artificial. Es más, se podría haber hecho un modelo en 3D para decir que el brillo de seres es, efectivamente, hielo. Tapando realmente que ahí hay algo más que hielo. Esto es lo de siempre. Está bien observar las superficies de los planetas, planetoides, satélites, pero hasta que no descubramos lo que hay en el interior de estos planetas, no estamos seguros de si hay vida o no cerca de la Tierra. La carcasa que puede contener a seres vivos inteligentes, la mejor carcasa es la propia Tierra, su manto. Meterse dentro de un planeta o planetoide podría resistir la radiación cósmica, podría preservar el calor. Es muy interesante estos conceptos. En fin, lo dejamos como un tema abierto. ¿Son estos objetos artificiales o son naturales? ¿Son sombras? ¿Se ha equivocado la inteligencia artificial? ¿O por lo contrario, nos va a ayudar a buscar donde el ojo humano no puede ver? Lo dejamos como tema abierto y que cada uno tome sus propias conclusiones. En fin, dicho todo esto, ahora pasamos a la sección de libros recomendados. Esta vez en la sección libros recomendados os traigo el siguiente libro La casa embrujada escrito por Ed y Lorraine Warren con la ayuda del periodista Robert Curran. Ya que estos libros, porque son tres, habrá un cuarto, lo que recogen son las hazañas de Ed y Lorraine Warren. Son popularmente conocidos, es más, hay varias películas sobre ellos y básicamente eran unos investigadores de lo paranormal que acudían en ayuda a aquellas personas que tenían casos extraños y que no tenían resolución. Y en estos libros, sobre todo la nueva entrega, La casa embrujada, nos cuentan hechos reales de las historias que vivieron para ayudar a estas personas. Por ejemplo, este libro nos habla de la familia Smurl, gente que vivía en West Pitson, Pensilvania. Allí, bueno, cuentan cómo su propia casa estaba siendo asediada por fuerzas oscuras. El libro nos habla de exorcismos, ruidos extraños, de un ser con pezuñas que recorre el pasillo de la casa. Es sorprendente y aterrador realmente poder leer un poquito sobre estas historias y saber que son reales o al menos que se describen como reales por la familia Warren y fotografías totalmente reales, documentación real de los casos. Y yo creo que seguir la pista de Ed y Lorraine Warren es importante porque estuvieron muy cerca de ese otro lado. Yo considero que es todo esto digno de admiración y de investigación. Para recordar un poco, aparte de La casa embrujada, tenemos El cementerio y Cazadores de fantasmas, que son otros libros previos a toda esta saga de Ed y Lorraine Warren. Posteriormente, se van a sacar más libros y os doy una noticia. Voy a escribir el prólogo de uno de estos nuevos libros de Ed y Lorraine Warren. Me lo han propuesto en la editorial y tendréis mi prólogo en próximas ediciones de los nuevos libros. Así que nada, yo estoy muy contento de que alguien sea fijado en mí y me dé un voto de confianza para poder escribir en base a todas estas lecturas. Y bueno, pues eso, estoy bastante contento al respecto. Y nada, dicho todo esto, aquí acabamos hoy. Como siempre, os mando un cálido abrazo y nos volveremos a ver en otro vídeo. Llegamos al final del programa. Puedes seguirme en mis otros dos canales donde también subo información sobre misterios y enigmas. A su vez, también puedes seguirme en las redes sociales donde actualizo cada día su contenido. Que las estrellas guíen vuestro camino. Hasta pronto, amigos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!